Y bueno, hoy en el Congreso Estatal anunciaron una propuesta que busca cambiar la ley de prevención de préstamos abusivos. La enmienda, escuche, eso tiene como meta ponerle ese auto a las altas tasas de interés que ofrecen las casas de empeño. Vamos ahora con Priscila Ferreira, quien tiene más. Las necesidades drásticas requieren medidas drásticas y es por eso que muchas veces las personas acuden a casas de empeño para solicitar un préstamo a cambio de bienes personales. A un costo que algunos dicen es exuberante y afecta primordialmente a las comunidades de bajos recursos. Estamos viendo que el interés que les están cargando para esos préstamos hasta a veces pasa más del 200% de interés en esos préstamos. La enmienda haría que las casas de empeño cumplan con la ley de prevención de préstamos abusivos que fue aprobado en marzo del 2021, lo que significa que un prestamista no puede cobrar cargos que excedan una tasa de porcentaje anual de 36% sobre el saldo de la cantidad financiada. Para comprar sí está barato porque yo he comprado varias cosas y está bien barato, pero la gente, la pobre gente que viene a empeñar algo, no, pues los intereses están bien caros y luego no los pueden sacar. Pero según Kelly Swisher, quien es dueño de una casa de empeño y también presidente de la Asociación de Casas de Empeño de Illinois, de ser aprobado a dicha enmienda, el costo de proveer el servicio sería más que el ingreso. De acuerdo con la ley sobre un empeño de 100 dólares, recolectaríamos 3 dólares. Por ejemplo, en mi tienda me cuesta entre 7 y 9 dólares en costos de empleados solo para procesar un empeño. Agregó que el interés del préstamo de más de 200% se refiere a un préstamo anual y no al interés mensual. No estamos diciendo que la gente no puede ir a pedir esos préstamos, que sabemos que mucha gente desafortunadamente necesita dinero inmediatamente y pueden recurrir a una casa de empeño. Pero lo que estamos diciendo es que no pueden cargarle a las personas un interés más de 36%. Si le prestan 100, tiene que pagar como 200. Sí, muy caro eso. Aún queda pendiente que el proyecto de ley se le asigne a un comité antes de que vaya a votación. Al recibir por lo menos 218 votos, pasaría al Senado. Priscila Ferreira, Noticiero, Telemundo, Chicago.